Buenas noches, buenas noches, qué gusto poderles saludar en vivo desde Río de Janeiro, Brasil. Estoy en Brasil y me río de Janeiro. ¿Por qué? ¿Cómo? Con ustedes, desde luego, algunos ya lo conocen, los que son muy antiguos del show, porque estuvo en un principio un gran amigo mío. Pero no me corrió. No, no lo corrió. No me corrió. No lo corrió. Se lo fue y me corrió. Él se corrió sonido. Pero es el mismísimo Chinodoro, como está en el Twitter. Buenos días, mis amigos. Arroba Chinodoro, o como es lo mismo, como se le conoce, Santao, ahora. Rufiño y Santao. Rufiño y Santao. Porque, obviamente, es Alberto Jorge, ¿verdad? O Jorge, Alberto Jorge Hernández. Alberto Jorge es productor, camarógrafo, editor, realizador. Es todo lo que puede hacer. Y en las mañanas les traigo el periódico. Además. Sí, también. Con las cortillas, ¿no? Todas las imágenes que han visto ustedes del Milenio son precisamente obra de Alberto. Que Alberto ha sido conocido desde que llegó a Milenio como santo, porque es admirador del santo. Pero ahora que llegamos a Brasil es Santao. Ha cambiado su nombre por Santao. Por un mes. Por un mes. Entonces, ya estamos todos aquí. Seis copas del mundo. Bueno, de Santao apenas es su primera copa. Debuté. Estoy debutando. Está debutando desde el Mundialista. Y vámonos. La primera imagen que nos mandan está sensacional. Es la pura neta. De Isaías Alcántara. Que dice, listo rumbo. En México está preparada la antena de nueva alta tecnología. Para recibir tu señal en Brasil. Joaquín Fontes, tío y banda. Buenas noches desde mi querido Sonora. Buenas noches, Joaquina Sonora. Gustavo, banda. Oye, ya está toda la banda. Poetísima, oleca. ¿Qué show, Rufo? ¿Qué show, banda? Ya cambiaste a todas tus anteriores conquistas como Osvaldo o el franelero de Guanatos. Nunca hubo tales conquistas. Joaquín Fontes, tío. ¿Qué estadio le gusta más? ¿El Azteca o Maracaná? No, pues el Azteca. Digo, ahí sí es... Es este... La neta. ¿Para qué hacerle al güey? Gustavo, vamos por Brasil. Octavio Torres, háblales en Brasil. Cuenta tus aventuras. Van poquitas, van poquitas. Gustavo, Simón, Ale Juárez. ¿Qué pasó, Bande? ¿Cómo estás? Buenas noches, tío. Y primos y primas. Luis Hernández, saludos, tío. Y a toda la banda, primos y primas. Saludos, mi querido Luis. Y Zahí, ya va a empezar la chacota sobre ti. Y tu cuate en el mismo cuarto. Sí, estamos compartiendo habitación, pero... Entonces, hay que ahorrar este... Hay que ahorrar, hay que ahorrar recursos. Miren, ahí la habitación la pueden ver. Ahí está. ¿Ya la vieron? Cero calzones, tirados. Nada, nada. Todo en orden. Cholomán, venga tíos, saludos. Un gusto verte de nuevo. Banda, a darle que nos tenían en ayunas de show. Pero ya estamos torbilleando Brasil. Gustavo verte por esa tirra. ¿No es una de qué? ¿No es una de qué? Ahí está. Se da un poco solito. Más bien acerca de tu cara. Sí. Esa es lo que va a hacer. Ahí está. Sí, ahorita tampoco. Sí, lo estamos viendo. Oye, ¿será? No, ¿verdad? ¿Está empañada? No, porque aquí se nos viene. No, no sé. Ahorita va a agarrar. Este... Tommy, ya, do Brasil. Gustavo verte por esa tirra mundialista, tío. A huevo. Aquí andamos. Gustavo, mi tío Rufo, como siempre. Un chingón. No, chingones somos todos en la banda. Recuerden. Este... ¡Patty! Dice, yeah, buenas noches. Buenas noches, patty. Qué bueno que estás aquí. Ahí está. Perfectamente. Camargo York. Hace como tres o cuatro años lo topé en el TEC, pero andaba encabronado con los camarógrafos. Cuando lo vuelva a topar, puedo saludarlo cuando tú quieras, carnalito. Ricardo. Ricardo no lo reconoce. No, ni madre, ni madre. Ricardo Andrade. Tío, buenos días, tío. Mi querido Ricardo, que es el señor del Atlante. Buenos días, tío, primos y primas, y todos los atlantistas del mundo. Descripción del juego de Costa Rica. Oye, nos seguimos viendo. Fuera de foco. Fuera de foco, y no entiendo por qué. Fuera desde que la moví. Desde que la moví, nos vemos fuera de foco. Yo sé que hay muchos aficionados a los que les vale un poco de instrumento musical, de viento, que los Spurs de San Antonio fueron campeones el día de hoy. Ay, me tenía con una preocupación. Creo que detuvieron, ahora entiendo por qué detuvieron el juego de Argentina contra Bosnia. Beto Rayas, ya habla güey. Gustavo, tío, felicidades por la sexta copa. Muchísimas gracias, seis copas. Bueno, Paredes, buenas noches a toda la banderola. Por fin, repito, por fin, noche de show. Mi show mundialista desde Merrio de Janeiro. Dignidad Rebelde, el show internacional, como debe de ser. Freddy Trenillo, que comiencen los tuits de la banda. Lo que la banda no sabe es que Grupo Visión pagó nuestros bienes. Es correcto, como la verdad es que. Mira ya, ahí está, están viendo el show. Se gana retuita esta foto. No sé por qué chingados nos seguimos viendo fuera de foco. No, ni yo. Ya la desconduciste, saltado. La cámara tiene un dispositivo que detecta la que andaste en la que se va fuera de foco. Si fuera de salud, mira. Para salud, perdón. ¡Ya está! Mira. Si eso fuera, nunca hubiera servido. Roberto Molina, aquí estamos. ¿Qué pasó, Beto? Qué gusto saludarte. ¿Tienes metida en la señal un ruido como de saturación del micrófono? No, no. ¿Sabes qué es, carnal? El aire acondicionado. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahora nos vamos a cocinar, gracias. Eh, dignidad rebelde Rufo. ¿Y la plantita qué onda? ¿Con quién se quedó? La están cuidando. ¡Ah, huevos! Gracias a la banda, aquí está la foto. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ya, el nuevo Santao. ¿Y la foto tampoco de dónde lo sacan? Pues ya ves cómo son chingones. Y mira, ahí está. La nueva del Padini, bienvenido al Santao. Gracias. Ahí está. Julio López, tanto tiempo de no visitar a la banda y ya anda estrenando Víctima. ¿Quién es el que le anda soplando la nuca? Nadie, no sean marranos. Solomán, la selfie de Argentina, tío. A ver. ¿Te ve eso? Sí, pero no lo entendí. Es que es el camarógrafo, no está entre la banda. No está entre la banda. Bueno, lo damos reto. Olé, Castorena, ¿cuál de los dos duerme de cucharita? Nadie. Estamos separados. Cochinos, puercos. Nadie. Oscar Muñoz, show desde Brasil. Yeah, tío, se extrañaba. Saludos. Saludos, Oscar y Toño Paredes. Ya ni la chinga, tío. Nomás nos trae a la vuelta y vuelta. Pero por fin hoy hay show. Gustavo, ¿el tío quisiera el topo en Brasil? No. Roberto Molina. ¿Y finalmente si te abriste paso con la greña? Sí. Héctor Rodríguez. No, les voy a pasar el video de mi gloriosa entrevista con Messi. Atentos, es exclusiva. Les voy a presentar una exclusiva con Messi. Hablo largo y tendido para Rufovisión. Una entrevista con Messi, lo que nos dice, después del partido de hoy, una persona tan amable como es Messi. Fíjense lo que dice. La van a ver, ¿eh? A ver, primero que agarre el foco. Ahí está. Ahí va. Lío, ¿cómo te has sentido esta frase? Lío, 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 ¿qué tal? Muy bueno. Muy elocuente, güey. Sí, muy bien. Habló chido. Habló muy bien. León es infelicidad. Gracias, güey. Exclusiva. Por eso es tan pinche amable, ¿eh? A ver, ¿cuándo vas a la casa, cabrón? No se paró con nadie. Este cabrón no se para, pero ni para orinar. Este güey es bien amable. No se para si no hay un millón de dólares de por medio. Héctor Rodríguez. Un saludo, tío. Cuente un poco de cómo se vive allá en Brasil todo esto. Por los manos rojos. Ah, chingadísimo. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. ¿Cómo se vive? Pues ahorita les vamos a platicar todo lo del mundial. Cholomán. Tío, ese Casillas. Casillas persiguiendo a Robben. Ah, ya ves la imagen que te dije ver, güey. Sí. No, lo pasearon bien culero. ¿Sabes a cuál me recordó? ¿Te acuerdas de aquella trapeada que le puso Giovanni a Tim Howard en la Copa de Oro, en la final de la Copa de Oro hace dos, tres años? Sí. Así lo trapeó y luego la metió a la... Minelia Taide se está reportando. Dice, los vería con gusto, pero en la red en Brasil solo me permite escuchar. No corre la imagen. Saludos. Bueno, este le voy a dar retweet. Le voy a dar retweet a Minelia Taide. Ya les he platicado de ella. Y es mi compañera que está siguiendo a la Selección Nacional y que tiene toda la información en detalle. Así que hay que seguir a Minelia Taide. Le pueden preguntar lo que quieran de la Selección, que se está viviendo. Ahorita incluyanla incluso. La crema innata. La crema innata de Milenio. Gustavo, saludos a la Monu de Nesa, tío. Un saludo a la Monu allá en Nesa. Pati, dice, la razón de que Brasil ganara y de que le anularan los goles a México. Si ser ayudado por el árbitro quieres vestir de amarillo, debes... Ay, Yoda. No, pues sí. Cholomán, la razón del atraco a México. Les dije que si jugábamos de amarillo nos ayudarían los... ¡Peto! Camargo York, tío. Chingona la rola de Italia 90 que tiene de fondo. Sí, a mí es la que más me gusta. De los mundos. Pero ahorita ya está otra. Ya está la de Francia 98. Ya, ya pasó, ya pasó. Pero sí, la de Diana Nanina de Italia 90 es mi favorita. Paco Alonso, ¿qué onda, Rufo? Realmente admiro tu trabajo. Mis respetos, te admiro un putazo. Te enfrentas a grandes figuras. Sí, pues sí. Miguel Ángel Garza, en buen pedo. Ya llevo dos días aguantando a los argentinos. Y ahora tú con tus gritos no dejas dormir, son chingaderos. El buen Mike que está aquí con nosotros. Y otra de las figurones, figurones, mi querido Miguel Ángel Garza. Un guerrero de la información. Y también productor, camarógrafo, realizador. Todo, 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 todo. Una gran, gran, gran figura. Como profesional, toda mi admiración para él. Como persona, todo mi cariño, la verdad, para mi querido Mike. Ricardo Andrade. Tío, ahora, un análisis del juego de Holanda contra España. No, o sea, en c... A mí me pareció un poco extraño ese partido, ¿eh? El primer tiempo no estaba... No estaba tan disparejo. Octavio Torres, ya se ven bien que no lo hagan de pedos. Habla de la selección mexicana. Ah, mira, aquí ya nos vemos bien. Ahí está. Una dentisca que le... Nada más. Es el satélite. Recuerden que es primer programa, es el satélite. Y el telepuerto en Rufovisión. Miren quién vino. Ah, huevó. El vaso de Megamente no podía dejar de ser mundialista. Y aquí está, señoras y señores, presentándose, como debe de ser, el vaso de cada ocho días. Con razón traías una pinche maletota, cabrón. Tenía que traer todo el equipo. Sí, la antena. La antena, la antena, para conectarla. Cholomán, déjenla, japonés. Así se vio el penal. Lo vi bien. Pati, Iker le pasó a Casillas. Gustavo, el arbitraje ya ayudando a Brasil. Sí, desde el principio. Cholomán, otra del Parini, tío. Marcelo. Ah, porque me tiene autogol. Sí. Cholomán, tío, dicen que el Maza estuvo en la inauguración. Ah, qué culo. Tobi, qué poca humildad de Messi. Buen jugador de acuerdo, pero qué mamón. Pues ahora sí puedo decir que me consta, amigo. Cholomán, la banda de tigres está triste. No, viño. Roberto Molina, ¿cómo ven? ¿Le ganamos a Brasil o qué? Yo, 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 me mantengo. Yo lo que dije desde el principio. A Brasil no le ganamos. Yo lo veo así. Tú, Santavo. No, no. Más allá, Brasil no mostró buen fútbol. O sea, no fue embelezante su fútbol en el partido. Sí, no fue así de, guau, qué gran juego, no es maravilloso. Pero, pero es el local. Sí, sí. Y más allá de la ayuda arbitral que pueda uno tener, es Brasil y en Brasil. Es Brasil y en Brasil. No, no, que México se le indigesta a Brasil a esta vez creo que... No, no, sí está pelón. Sí, la verdad. Hay que ser netos, o sea, y no... No, claro, México. No, bueno, y además, digo, qué mejor que, este, que pensar en que le pueda ganar, ¿no? O sea, ese es el deseo, que es muy diferente a la realidad. Yo no creo que le ganemos a Brasil. La neta. Le doy una cosa. Te estoy viendo. Salúdame aunque estés enojado conmigo. ¿Qué pasó con el video de la Serenata México, carnal? Este, Ricardo Andrade. Tío, hoy en TBC Deportes, Juan Carlos Zúñiga dijo que usted era su padre periodístico. No, pues el junior es buen pedo. Yo, niño del Piero. Saludos, tíos. Han sido listos para ir de titular el martes. Hola, bebé. Toño Paredes, no chingue, tío. Si a mí, si a mí se me parara un greyudo así como usted para entrevistarme, pues no me paro. Francisco Alonso, me cayó bien el vato que tienes de acompañante. No, es muy chingón, es muy chingón. Ya les dije, oye, ¿no tienes tu teléfono con el Twitter? Sí, 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 sí. Para que lo sigan es arroba chinodoro, arroba chinodoro, así, C-H-I-N-O. Así, merengue. Arroba chinodoro para que, y pueden también escribirle a él y él les va a contestar. Oye, pero Minnelli nada más puso que, este, que nos sigue, que no nos ve, pero pues que ella puede postear o poner ahí los detalles de la serenata. ¿Ya ves algunos videos? Ya, 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 la Minnelli se movió, es periodista. Minnelli, que tuiteanos los videos de la serenata, por favor. Julio López, lo chido que no te tocó compartir con Rafa una cama, solo para las puras manotas, ¿no? Gustavo, el vaso siempre fiel. Toño Cholo, tío, reenvió la razón por la que llegaste tarde hoy. Eres un desgraciado. Con Marco Fabián. Óscar Muñoz, ya ve, tío, a ver. ¿Qué pasó? El rufo le habla a Messi y ese cabrón ni lo pela, son chingaderas. Yo no sé, ni madres, a mí ni me refiero. Oye, tío, yo luego de repente las de... Las de... por todo. Gustavo, el mejor es cristiano, tío. Toño Cholo, tío, aprendió bien del maestro de maestros. No abre la foto, Toño. No abre la foto que nos mandaste aquí. Oye, si eres madre, traía a los argentinos todo el día. No, ¿todo el día? Todos los días, cabrón, no paran. Pero tienen un cántico para todos los países. Sí, güey, bolas. Ah, mira, ahí está. Autogol de Marcelo. Ese es mi topo valiente. No me chingues. Gustavo, no se desanime, tío. Sí podemos ganar. Pues ojalá, ojalá. Digo, o sea, queda claro. El deseo es extremo. Nosotros queremos que gane México, pero de eso a que pase hay un gran trecho de diferencia. El oro y no josa. El video está en México, pídelo y mételo en Rufovisión, cámara, ahorita checamos. Ya, Ricardo Andrade, yo había oído que no, por anunciar aceitas chonitas. Ricardo Andrade, las mujeres que quieren ser populares durante el mundial. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? Me doy cuenta, lamentablemente, que España sin Cristiano Ronaldo y sin Leo Messi no está... Bueno, ahí está. Ya, hasta ahorita vamos con Twitter. Déjenme, antes de pasar a la polémica, les comparto mi acreditación, que esta es la joya máxima de un periodista. Esta es la joya máxima que un periodista puede tener. La más grande medalla. Ahí está. ¿No se quita tu cara de maleante, cabrón? No, a eso sí no la puedo dejar de feliz. Yo también tengo una igual, pero del mundial de clavados. Del mundial de clavados, tu huevo. Ahí está. Ahí está. ¿Vas a descalibrar el satélite? Y este es el boleto. Por ejemplo, del juego de hoy, este es el boleto. Este es el boleto. ¿Qué? Ah, chamba, ¿no dice quiénes jugaron? No, nada más dice la fecha. Ah, sí, claro, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y todas se oye la banda, ¿eh? Te piden, este, te piden un boleto para, este, bueno, no te piden, pues, perdón, es al revés. Tú tienes que solicitar, ya tienes la acreditación, ya te acreditaron, que es una distinción de la Federación Mexicana de Fútbol y de la FIFA, desde luego. La Federación Mexicana de Fútbol, al otorgarte tu acreditación, y en mi caso así fue personalmente, reconocen tu trayectoria, te reconocen que eres un periodista activo, que has tenido cierto tiempo en el medio, que eres sello. Entonces, ¿por qué te la dieron? Entonces, pues, tiene la FIFA, ya me sé, güey, y este, y la FIFA autoriza, bla, 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 bla. Entonces, ya estás, eh, como, ya estás autorizado como periodista, ya te aceptan, entonces, después tienes que hacer una solicitud de boletos de los partidos a los que piensas ir, y ya te, te, te aceptan la, la, este, la solicitud. Entonces, esta credencial, esta te la dan para bajar a las entrevistas, esta es otra más, o sea, dice, y también quiero ir a las entrevistas, no, que la chingamos, no, quiere también jugar, entonces, esta te la dan, que se llama la Mix Zone, Mix Zone, porque es una mixta de jugadores y periodistas, y ahí es donde los ves. Ahí está. Esta es la del partido de hoy, que fue el partido número 11. Bueno, cámara, ya otra vez nos vemos borrosos, santo. Sí, es que cuando le acerco... Cuando le acerco... Ajá, y luego se está... ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya, chingamos. Charly, tío, pasa el video de la entrevista de Messi otra vez, porfa, cámara, ahorita la pongo. ¡Ahí está! ¡Qué cargadísimo! ¿Cómo te sientes, tú? Muy bien, muy bien. Pero al menos te dijo eso el pobre niño, lo dejó con las manos tiradas. Sí, qué culeterón. No, pinche mono. No, pinche Messi. No, es verdad. Toño Xolo, golazo de Van Persie. Pero no abre Toño... Ah, sí, ya, ya abrió. No, mames. Con Peter Pan y campanita. La verdad es que sí fue un golazo. Sí fue un... No, se mamó un golazo ese cabrón. Toño Xolo, tío, ¿a qué hora es por allá? Las 3.13 3.13, mientras más tarde nos acostemos Respeta al público, a nuestro modo Ni me respetan a mí, mientras más tengo que nos acostemos Ahí está la hora aquí, la hora en Brasil Uh, que la chingamos, una hora pa' que... Es que estamos en la transición de... De... Sí, exactamente Y esos son los... Ustedes disculparán, son las 3.12 de la mañana entonces Bueno, ahí está, perfectamente Ricardo Andrade, las mujeres... Ah, está allá Ole Castorena, mis dedos jamás escribirán, ganamos Juguemos, y así, pues, quienes se la rifan son los jugadores Ahora, yo creo que el tri Y va a continuar El tío ve más posible que llenemos al panini A que le ganemos a Brasil Ole Castorena, tiene más posibilidades de empatar con Brasil Que de ganarle, a pesar de que se vio bien el viernes Camerún se mostró Y va a seguir, Ole Castorena Camargo York, los de C.I.V. le ganaron a los japos Porque ellos, los de Costa de Marfil Le ganaron a los japos Porque ellos no empinaron la montra que estaba en la cancha No, ya no entendí, Camargo Gustavo Para andar igual, carnal Gustavo, mi hermano Francisco tiene una acreditación así, pero del torito Ah, esa está chida No, y un saludo a tu carnalito Francisco Ole Castorena, dice A ver, déjame continuar México tiene más posibilidades de empatar con Brasil que de ganarle A pesar de que se vio bien el viernes Camerún se mostró Demasiado frágil Aún no se puede hablar de que se ha mejorado Pues no hay parámetro para medir una mejoría Yo creo, yo creo Y así lo escribí, los que me leyeron en lafición.com Yo creo que contra Camerún O no sé cómo lo veas tú, Santo Yo vi que no hubo rival No, pero, o sea, nadie esperaba que Camerún no fuera a representar, o sea, gran problema para México Ah, no, 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 no En el partido Estoy de acuerdo Incluso, incluso Yo me acuerdo Había personas que decían De las que se dice, saben, de fútbol Que Camerún no se iba a ganar No, bueno, espérame tantito Camerún días antes Le había empatado a Alemania a dos en su casa Exacto, exacto Entonces, ahí sí Yo creo que, o sea, el resultado es engañoso Porque México debió haberse ido con tres goles de diferencia Que pueden marcar la balanza de un lado u otro Y que pueda hacer la calificación Porque si Croacia le hace más de un gol a Camerún Pensando en que México va a perder con Brasil Eso va a ser lo que incline la balanza hacia una posible calificación de uno u otro Completamente de acuerdo O sea, por cuántos goles Croacia le va a ganar a Camerún Eso es lo que puede marcar la diferencia Claro Y en todo caso, como lo acabas de señalar, también muy importante Suponiendo que, como yo creo, como Santa O cree Que México pierda con Brasil ¿Por cuántos goles vas a perder? Exacto Esa es otra Esa es otra Que puede ser al final diferencia de goles entre Croacia y México Yo no creo que Brasil se vaya con un resultado agultado contra México Ah, bueno, ahí sí Ahí sí estoy de acuerdo Ahí sí, no, así tanto como que La Copa contra Brasil nos ponen una madrilla No, no, no Ya cada vez ese tipo de resultados extraños se dan muy poco Bueno, en Holanda, España fue un poco... La verdad es que nadie esperaba ese resultado, ¿no? Fue circunstancial porque en el primer tiempo Si te soy sincero, para mí España fue superior Que todo completamente de acuerdo Y veo, fue tan extraño después Pues es que se vino abajo a la figura de Casillas Sí O sea, entre un gol que le cometen faul Desde mi punto de vista De ahí se desplomba Sí, 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 sí Sí, pero cuando le regresan el balón y lo pierde bien culi Sí, sí, sí Se ve bien gato Y hay que recordar que venía de un error garrafal en la final de la Champions Simón Entonces, ya venía mostrando fallitas Eso no le quita lo gran arquero que es, ¿no? Eso sí Mexicano y qué Tío, ¿qué ondas? Acá andamos bien pedos, pero apoyando a la serie mexicana ¡Chismoso! Un saludo para mí Mi nombre es... No, fíjate, o sea... Orendo, Veneto... ¡Hijoles! Lo más cagado es que quieren hacerle chiles a Clemente Yax, por Dios Ustedes somos el pollo, ¿eh? Sí, no, no me friegues O sea, ¿qué quieres? Que le hagamos, ¿qué? ¿Le quieres enseñar a rezar al Papa? No, no me friegues Venimos de las favelas de Naucapa Sí No mames Oscar Muñoz Tranquilo, tío Que por sus comentarios ya se lo quieren madrear A ver Dice Tranquilo, cabrón, no pasa nada No pasa nada Pinche Rupo Dice que vamos a perderlo a Brasil Que no chingue Pues quiero decirles que eso de que México va a perder ante Brasil Yo se lo dije a Miguel Herrera Que le mando un saludo Mi cuate, mi canalito Yo se lo dije a Miguel Herrera Ahorita nos está viendo Nos está viendo Miguel Herrera Vamos a ver la alineación de México Para que la apunte Para que la apunte Miguel No, le mando un saludo a mi canalito Miguel es mi cuate Y yo se lo dije de frente Cuando lo entrevisté para Rolling Stone Le dije, a ver Miguel Todos tenemos la idea o la creencia De que México va a perder con Brasil O sea, ya nos damos como tres puntos perdidos Tú qué pedo Y él, bien y chingón Ese es el técnico del equipo No, ni madre Vamos a ganar y apuestar con nosotros A mí que querés que te dijera Sí, neto Lo van a meter No, no, no Sí, no Ricardo Andrade Tío, era otra diferente A la que ya le había mandado No chingue Ah, a ver, perdón, perdón Pensé que era la misma Lucy, digan lo que digan Yo siempre le iré a Inglaterra Tú puedes, bufón No, no se engancho Gabo Revueltas Foto, Casillas Casillas eres tú Y, ah, este ya es el retuit Toño Paredes ¿Qué onda con la nueva campaña publicitaria de Nike Y la selección de Brasil? ¿Qué es lo que yo no te has visto esto? No, no, sí Ni aquí la hemos visto Este es el árbitro, güey Sí, este es el árbitro Ni aquí la hemos visto, culeros No, pero bueno Si no se les va una, cabrones B, 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 P, P Yo creo que la selección mexicana pasa Debido a la cantidad de dinero que deja Bueno, es una posibilidad Gustavo Francia tampoco tuvo rival Y José devalúa su victoria Ah, chinga, ¿qué José? Ahí va José Pati, y con lo de Marcelo ¿Cómo chingan que yo no fui el de la... Está bien calientito Está bien calientito, el cabrón Ahí va lo de Messi Que no le dio la mano al... Sí, pero no mames lo que vas a ver Ya vi lo que hizo este cabrón del Toño Cholo Tío, por eso Messi ignoró al niño Es una foto de mí de niño ¿De dónde sacan esos documentos? En Roma 5 veces ha sido la mejor La mejor, güey Me ignoró dos veces hoy José Luis Guzmán Millagi Sí, te mando un abrazo Pinche Villagi Te quiero mucho, cabrón Mi compañero Sí, sí, sí Bueno, lo he oído Dice Pinche Rufo Estoy viendo tu show Y de dónde sacas Que la acreditación es una distinción Si hasta Andrea Legarreta tiene una Eres un desgraciado, Villagi Pero te mando un abrazo, carnalita Y se te extraña Gustavo ¿Invitarías a Martinoli al show? Sí, cómo no Además es mi cuate Ha pedido venir Pero le hemos dicho No, qué güey Aguanta, aguanta Trae a fila No, es mi cuate El Martinoli ya está La neta, la neta, la neta Fuimos a una escuela juntos De locución Que es la de Raúl del Campo Pero tú le damos clases No, no No, íbamos juntos Camargo York Motra Motra es un rival de Godzilla Una polilla que estaba en el campo Fue centro de atención de los gringos Ah Muy bien Muy bien, gracias Camargo Gracias por aclararnos ese punto Olé Casorena Estoy de acuerdo La selección no tuvo rival en Camerún Ya está presupuestada la derrota contra Brasil Pero yo veo un empate Ojalá No, bueno Un empate sería un triunfo Paco Alonso Es la dos vez que un árbitro colombiano Es la segunda vez Que un árbitro colombiano Nos apuñala en un mundial La primera vez No recuerdo Tal vez tú te acuerdes Yo creo que al partido con Alemania en Monterrey No, ese fue de Costa Rica Ese fue de Costa Rica, ¿no? A la abuela Cruz Pero ese fue de Costa Rica Ese árbitro Allá en el Ese partido fue en el Uni Sí, sí, sí Allá en la casa de los Tigres Sí, sí, sí Pero creo que ese árbitro fue costarricense Me parece Así lo digo de... Pero lo checamos Paco Si no me acuerdo, ¿no? También Expulsó a Javier Aguirre Si es cierto Oye Casarena Si la canarinha juega como jugó contra Croacia Es de preocuparse No, pero es de preocuparse para ellos Sí No, no, jugaron gran cosa, ¿eh? No, no, gran cosa En los primeros minutos Y cuando iban ganando los croatas Miren Los tenían aquí Sí, la verdad es que el portero Pleticosa Ajá Me parece que en dos goles Tenía más No, no, ya... Escríbela